bienvenidos a un nuevo vídeo amigos, esta vez os voy a enseñar a empatillar un anzuelo un anzuelito pero esta vez no otro nudo distinto que no hace falta que el anzuelo sea de anilla vale que la anilla está si tiene nada más que el tope es así vale también con anilla también pero queda igual si tiene anilla o no bien, cogemos hilos, es lógico que hilos vale, quito el pan, vamos a coger el anzuelo y el hilo mira, lo pasamos así al lado dejando como una azada así como un circulito vale y lo agarramos así agarramos el anzuelo y el circulito este que quede detrás y lo aguantamos y entonces con el rabito que sobra tenemos que ir dándole vuelta al anzuelo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y ahora este rabito que queda pues lo metemos por aquí por el huequito que teníamos por aquí lo metemos para que pueda ahí lo metemos y ya, ahora mojamos y ya sería tirar de los dos ahí está vale lo siento si no se ha visto pero vamos, he estirado de los dos y poco más tiramos vale y ahora esto quedaría tal que así es el nudo, ¿no? como ha quedado de bien ahora ya es cuestión de cortar aquí que no cortar ahí tiramos tiramos y así quedaría el anzuelo bien patillado así que nada amigos si os ha servido si os ha parecido fácil y os ha gustado pues ya sabéis suscribiros porque soy bienvenido al canal y habrá más vídeos de pesca así que nos vemos a la próxima